En el próximo capítulo de tu telenovela, nadie como tú estaremos viendo que Celia y Marta estarían corriendo peligro, ya que muchas personas no aceptan su preferencia, y es por eso que vemos que a esta la estarían agrediendo, tirándole piedras por la ventana. Además, también estaremos viendo que Teresa estaría diciéndole a Reymundo que Begoña aún está enamorada de José María y que está utilizándolo a él para vengarse de José María. Además, vemos también por otro lado que Romina estaría buscando a Jimena y diciéndole que cuál es su precio, que qué cantidad de dinero ésta quiere para que se alerje de Salvador. ¿Será que aceptará esto Jimena? Además, por otro lado, también estaremos viendo que Romina estaría llamando a Hugo por teléfono para pedirle una encomienda. ¿Será que ésta va a encargar a Hugo de que elimine el bebé que te lleva dentro Jimena? ¿Lo hará esto Hugo? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela Nadie como tú, de lunes a viernes, por el canal de las estrellas.